¿Esta ley no fue consultada o sin embargo sí no fue? Después de la constitución, que es nuestro verdadero proyecto socialista, como ha dicho nuestro presidente, junto con el proyecto naturalismo en Bolívar, ha sido la ley más debatida, más discutida, más de 20.000 aportes ha hecho el pueblo venezolano. Lo que sucede es que la solicitud o los aportes ha sido parte de la clase obrera, la parte trabajadora, no es parte de la gente de la oligarquía, por eso se siente afectado. Pero anteriormente era una tripartita la que gobernaba aquí, que era Fede Cámara, por supuesto el gobierno de la Cuarta República y la CTV. Ahora con Chávez gobierna el pueblo y es el pueblo que se manifiesta y por eso que es la Chávez. Sigue luchando, ¿pero por quién? Por el pueblo más pobre, por el pueblo desposegido. Y es aquí donde el pueblo está dándole las gracias a Chávez, con amor, con conciencia revolucionaria y como lo decimos, con todo el amor, independencia y patria socialista, presidente. Presidente, siga luchando que el pueblo está aquí apoyándolo. Vamos con todo, con usted, vamos con todo. Vamos a seguir conversando también con las personas que se están acercando. Amigo, su nombre completo y me habla de los beneficios que usted cree va a tener dentro de esta ley orgánica de trabajo. Y bueno, Jesús Martínez, venimos del Estado Cogedo y ahorita que vamos saliendo de ese abril reverde, como dijo el presidente de la República, y entrando a ese mayo obrero, un mayo donde el gobierno nacional ha tomado una política que beneficia e incluye a todo el pueblo venezolano. Comenzamos con el aumento a partir de hoy, el aumento del salario de todos los trabajadores y que conjuntamente con la ley de precios injustos viene a abaratar o a incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores. Aunado a esto, hoy se promulga la ley orgánica, la ley orgánica revolucionaria del trabajo, una ley que incluye a todos los trabajadores, por lo cual los trabajadores hemos venido luchando. Y por eso en los llanos, en Oriente, en Occidente, todo el pueblo apoya al gobierno revolucionario porque es un gobierno que está hecho para la gente. Y cada vez que el gobierno nacional hace una ley revolucionaria, es una... Y cada vez que el gobierno nacional hace una ley de precios,